La tijera lucha libre, la mismísima lady maravilla, maravilla, a nada de llevarte la victoria el día de hoy, pero rivales bastante, bastante complicadas a las que te tuviste que enfrentar. Exactamente, estuve a nada, a nada de ganarle a la gran señora que es Fabia Pache dentro de la triple A, pero contenta, contenta y agradecida con el público porque me correspondió de la mejor manera y me voy más que satisfecha. Si hay algo y un alimento para el rudo es también que se metan con él y al final estás completamente alimentada en ese sentido, un público que vaya te atrapa, pero también en ocasiones tiende a atacarte por este lado rudo que tienes. Exactamente, creo que soy una ruda odiada, pero también halagada, entonces la verdad me voy más que servida con eso, creo que ahorita, la verdad no me hago menos ni nada, pero creo que cada quien tiene su público, pero ahora creo que tuvo público maravilla y me voy con más que contenta con eso. Un público bastante exigente el de la arena Naucalpan que regresas a esta arena de mucha tradición. Exactamente, tenía más de un año, un año y medio no haber venido en esta gran arena como lo es la arena Naucalpan, pero la verdad te digo, me voy tan satisfecha y orgullosa de hacer trabajo bien y que nos llevemos, además nos aventaron dinero, me quedo más que servida con eso. Rivales que al final ayuda y eso y de las derrotas se aprende, ayudan y exigen todavía más para seguir aprendiendo en este mundo de la lucha. Exactamente, mira, fíjate, en esta lucha nada más se lo puedes dar cuenta, creo que todos pensaban que Fabi y Shani se iban a quedar, pero mira, dio la sorpresa maravilla al quedarse con Fabi, a nada de ganarle, pero ni modo, de esto se aprende como dices. Como siempre, muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes, gracias, cuídense mucho.